Feijó desgrana ya su plan económico para el 23J. No voy a tener 22 ministros, entre otras cosas, porque me olvidaría de sus nombres. Un compromiso para los primeros 100 días de gobierno que pasan como medida estrella por reducir el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros anuales. Yo no voy a dedicar a financiar mis políticas económicas a costa de que las familias pierdan poder adquisitivo y por lo tanto a costa del impuesto de la renta. Porque es el compromiso ético que tenemos para que estas familias puedan hacer frente a la inflación. El objetivo de Feijó es revertir la situación que tiene delante de sí España, que se coloca como líder en los datos de paro juvenil, pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento. España ha de ser una de las tres economías que más crezca en la Unión Europea. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Entre sus medidas se encuentran el Plan Renove para el sector turístico que, sobre todo, ponga fin a las limitaciones impuestas, por ejemplo en Cataluña, con la moratoria hotelera de Adacolau y con el que pretende el líder de los populares, también la atracción de financiación extranjera. Pero entre sus medidas más arriesgadas destacan la política del agua. Vamos a crear un organismo nacional regulador del agua, con competencias de coordinación en planificación de infraestructuras y con fijación y establecimiento de una metodología común tarifaria. Y una apuesta muy ligada al Plan Nacional del Agua que proponen los populares nada más lleguen a la Moncloa. Y una segunda medida que pasa por la prolongación de la vida de las centrales nucleares. Un sector muy criticado, el de la energía nuclear, con el que FICO evita seguir los pasos de otros países como Alemania, que la consideran altamente contaminante, peligrosa e ineficaz. ¡Gracias!